Desde hoy la mejor gastronomía del mundo la tenemos en Madrid. Comienza Madrid Fusión. Carlos Castilla-La Mancha, presidente de Madrid Fusión, Raíz Culinaria también, claro. Ya sabéis que necesitamos mostrarnos al mundo. Somos el centro, todo el mundo pasa por nosotros. Y nuestra gastronomía es impresionante. Tenemos una despensa que es algo fuera de serie. ¿Qué tal está la torrija? La torrija está espectacular. Rocío, ¿qué traes hoy a Raíz Culinaria a Madrid Fusión? Bueno, hoy no podía faltar la mejor tarta de queso manchego de España. O sea que fue galardonada, cenada en Cuenca Culinaria. ¿Qué te ha parecido la tarta? Pues muy buena. Una textura muy suave y muy rica. Carlos, participas en el Campeonato de España de tapas y pinchos. ¿Qué vas a preparar? Es un bocadillo de chimpan de cordero de chal. Entonces, con una parte de cordero se ha hecho como una pequeña hoja de pan, que es lo que hacemos para luego meterle dentro una paletilla en textura. ¿Vosotros sois del equipo de biosfera? ¿Qué tal lo ha hecho Carlos? La verdad que muy bien. Estaba muy contento con el trabajo que hace. ¿Qué rápido lo has hecho? ¿13 minutos? Lo más rápido que he podido porque tenía nervios hoy acumulados y lo he emplatado los nervios. Voy a buscar el stand de Guadalajara, pero antes me voy a dar una vuelta por el mundo. ¿Qué tal es Japón? Es economía aquí, es empanque, ¿qué japonés? ¡Qué ilusión! Yo soy de Guadalajara, España y vosotros Guadalajara, México. México, oye, qué placer y qué gusto. Tenemos mezcal, que es muy representante de Puebla. Tenemos productos precisamente emblemáticos como el mole poblano. Tenéis una patata famosa. Ha salido en la película Parásito. Pues sí, la verdad es que sí. A partir de esa película somos muy conocidos. ¿Qué es tan bueno el torreno de Soria? El torreno tiene que tener textura y tiene que tener corteza. A ver si tiene razón. ¡Qué rico! ¿Qué trae Conil a Madrid Fusión? Nuestro producto estrella ahora mismo, que es el jamón del mar. Hablamos de Salamanca, hablamos de ese maravilloso jamón que tenéis. De Guijuelo, más concretamente. Pátima, ¿cómo no vas a estar en Madrid Fusión? Pastel de la revelación, ahora también jurado, presentando productos en Degusta Guadalajara. Nada, bueno, a mí ya sabes que me va la marcha y no hace falta nada más que haya un congreso o que me llamen y que yo vengo corriendo. ¿La harina espelta cómo no va a estar en Madrid Fusión, Carlos? El lugar donde se fusionan todos estos elementos gastronómicos, nosotros como productores de estas magníficas harinas, pues bueno, creo que es donde debemos estar. Quique, ¿qué vas a preparar aquí en Degusta? Vamos a hacer simplemente, poner en escena un producto tan importante como es el pan, que es algo que comemos todos los días, y algo tan importante en Guadalajara como son las trufas. ¿Qué te ha parecido? Buenas tardes, domingo. Pues algo único. Loreto, tu trufa, ¿cómo es la trufa de Guadalajara? Guadalajara tiene una trufa, pues estupenda. ¿La trufa tuya, de dónde es? Es de Alcalá de la Vega, de Cuenca. ¿Cómo no iban a estar vuestras gachas aquí en Madrid Fusión? Pues claro que sí, es el segundo año que venimos con las gachas solubles del senador de Las Monjas, vamos a hacer ahora un show cooking. Pues me encanta Madrid Fusión, me vuelvo a Guadalajara.